bienvenidos a este nuevo tutorial y tal vez se han preguntado cómo hacer llamadas internacionales de forma gratuita en este vídeo lo vamos a aprender espero que si les gusta al final puedan darle un like suscribirse y compartirlo con personas que les interese temas como este quédense en el vídeo ok entonces vamos a ingresar a la siguiente página se las dejaré en la descripción del vídeo tengo al frente de la cámara del portátil el celular en el cual vamos a recibir la llamada vamos en la parte de abajo vamos a seleccionar el país en el cual realizaremos la prueba en este caso será desde colombia y coloca automáticamente el código ahora nosotros vamos a invitar el número celular y vamos a darle llamar esperamos unos segundos estar llamando y ahí está ingresando la llamada podemos contestar pero cuando había feedback en el sonido y pueden hacer esto si tienen más dudas preguntas de cómo funciona de cuántas llamadas pueden hacer pueden escribir en la página en facebook o en www.elprofedavid.com vamos a estar subiendo contenido se pueden suscribir nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Gracias.